Sexenio Aguascalientes Existe un video que circula en las redes, el cual hasta la fecha cuenta con más de 5 millones de visitas. Se trata de un joven ciclista de origen estadounidense. Tim Noll lleva 5 años realizando trucos muy creativos y extravagantes con su bicicleta, logrando llamar la atención de las marcas BMX y GoPro, quienes ahora lo patrocinan. Tim ha comentado que desea continuar con sus hazañas, logrando elevar el grado de dificultad de ellas cada vez más para llegar a ser reconocido como uno de los mejores bikers flatline.